Cada año el costo del alquiler de tierra para la siembra aumenta. Los precios en la actualidad oscilan entre los 2.000 a 3.600 córdobas, por lo que las mujeres rurales continúan solicitándose a aplique la Ley 717, Ley Creadora del Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales. Ese alquiler crece cada año y lo cual genera de alguna manera gastos para las familias, porque para poder sembrar tienen que alquilarla y como ese alquiler año con año va creciendo, pues de alguna manera las familias comprometen también la producción para efecto de poder sembrar. Entonces seguimos demandando el hecho de que se aplique la Ley 717 para que las compañeras que no tienen tierra logren tener su tierra propia y seguir produciendo. Ha venido aumentando, ¿verdad? Por efecto de que estamos claros que los mismos productos de la canasta básica también han venido incrementando. El alquiler también incrementa cierto porcentaje, ¿verdad? Entonces el alquiler anda ahorita entre 2.000 hasta 3.600 la manzana, dependiendo del territorio, del lugar donde estén. Muchas familias tienen tierra propia, ¿no? Pero claro, hay una cantidad de compañeras que no tienen su tierra y que tienen que alquilarla. Sin embargo, pues la mayoría, ¿verdad? Hay familias donde no tiene, aunque la mujer no sea propietaria de la tierra, pero su pareja sí es propietaria de la tierra, entonces se combina, ¿verdad? La producción familiar. Las pequeñas productoras tienen expectativas sobre los resultados de la producción del ciclo de primera. Porque implica, pues, sembrar esa producción que va a servir en el futuro para garantizar la soberanía alimentaria. Hay departamentos donde ya se ha sembrado, ya el frijol, por ejemplo, está creciendo. Hay otros departamentos donde las lluvias han sido menos, ¿verdad? Entonces, están en el afán de esperar, digamos, ya mayor cantidad de agua para poder proceder a la siembra. Pero a nivel general, la mayoría ya ha sembrado, ya está creciendo la producción de granos básicos, sobre todo. Noticias 12, Darlene Tellez.